Atención, mucha atención, aquí llegó con más fuerza y poder La princesa, el sonido pesado Al mando de esta maquinaria, esta maquinaria DJ Santiago Ramos, Santiago Ramos En conjunto con DJ Davis Marita Ahora vení con todo El Team Insano Oye, muévete, repárate que te voy a dar, plequete Oye, muévete, repárate que te voy a dar Esta vaina de corporal, vamos a enfocarnos a Deral Embarrame con tu lápiz labial, me voy para el sur de tu área humilical Tú sabes que yo tengo el cuarto, pero yo no quiero la llave de tu cuarto ¡Suscríbete al canal! 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 La princesa de Cacarada DJ, David Smita La princesa, el sonido pesado Aquí llegó con más fuerza y poder La princesa, el sonido pesado 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 Más que nada Más que nada La princesa, el sonido pesado La princesa, el sonido pesado Amanezco Comprender Comprender David Smita Más que nada La princesa, el sonido pesado 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 La César La César Con su nueva imagen Con su nueva imagen Música 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 Música